Estoy limpiando unos nopales que los fui a cortar muy tempranito. Mi nopalera siempre tiene, aunque sea poquito, pero sí tiene. Entonces estos nopalitos me los voy a aprovechar. Esta mañana no tengo trabajo, pero por lo menos ya estoy en casa y aprovecho el día para dejar algo de comida y así ya tengo para recalentarlo. En las mañanas es cuando los nopales no están tan ácidos. Y de hecho estos nopalitos pues son muy buenos también para nuestra salud. Trato también de conservar mucho mi mata. Y así, si no lo corto, se amaciza y ya no se puede. Sí se puede, pero pues ya está un poquito macizo, pero este está tiernito. Ya que en esta temporada casi los nopales no hay. Entonces los nopales siempre pueden haber en tiempo de calor. A mí me encantan los nopales en salsa, en el almojo de ajo. Aquí ya terminé de pelar los nopalitos. Estos nopales los voy a remojar en el puro jugo de ajo, orégano, el epazote y cilantro. Es lo que yo leo, la cebolla y la sal. Es el ingrediente que va a llevar. Lo vamos a moler para remojarlo en el puro jugo de ajo. Yo creo que ninguna vez he hecho esto, esta receta con ustedes. Lo he cocinado en otros tipos, pero ahorita de esta manera lo voy a cocinar. Voy a echar el ajo aquí para deshojar lo que es el orégano. Este orégano se da aquí, son las orejonas que le llamamos. Ahorita lo voy a marinar para que los nopalitos sepan muy ricos y sabrosos. Esto también va a llevar unas ramitas de epazote. Aquí lo voy a moler todo. Y aquí está el cilantro. Igual se va a moler en el mocajete. Todo esto se da aquí en el pueblo. Y aquí le voy a agregar la sal. Y lo vamos a moler. Esto se puede moler en la licuadora si ustedes desean hacerlo. Mientras ya voy a poner a calentar la cazuela. Ahora ya le voy a agregar el agua. Puros ingredientes naturales en lo que se vaya calentando mi cazuela. Pues yo aquí voy a vaciar esto. Si ustedes desean ponerlo más tiempo, claro que se puede. Pues ahora lo que vamos a hacer es pasarlo. Lo quiero asado en la cazuela. Entonces este juguito hay que aprovecharlo. A mí me encantan los nopalitos así. Hecho puro natural. Ahora por último encima voy a estar echando la cebolla. Para que ya se vaya cociendo. Ya lo vamos a tapar para que se vaya cociendo. Si se fijaron no lleva nada de aceite. Nada más todo lo que lleva un poquitito de agua. Que se le agregó el ajo y la cebolla. Pues ya los nopalitos ya están bien cociditos. Así quedaron mis nopalitos en el almojo de ajo. Con unos chiles manzanos o chiles canarios. Ustedes me pueden escribir cómo preparan o han probado, han preparado los nopales así. Este no lleva nada de grasa. Con el puro caldito del nopal y lo que es el ajo y la cebolla. Todos los ingredientes que lleva. Aquí voy a acompañar mis nopalitos. Unos frijolitos, un chilito, el quesito y aquí están los nopales. Es lo que yo voy a consumir el día de hoy. Todos los ingredientes han preparado. Todos los ingredientes han preparado. miradla en á scri siguiente. Miradla en aprela en mostrarles sus libros.